¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Pablo Chicago! ¡Un fuerte aplauso para el Apex Clive! ¡Que empiece la fiesta! Lo único que puedo decir después de esto es... ¡Vaya! ¡Oye! ¡Mira cuánto coche tonero! ¡Mi apuesto a esta es la primera vez que me detiene mucho! ¡Si tenéis una cámara en este momento voy a usarlo porque está pronto de desear a esa sensación! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No, muy bien, muy bien. Me gusta lo que ha habido de este rayo youtuber. Es bueno ver que la pasión de superpromosión no le afecta, pero claro, aún falta mucho, así que... ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm, es extraño. Fíjate, nunca pensé que venía una cosa así. ¡Suscríbete al canal!